Esta es la historia de un sueño que me hizo feliz porque al soñar lo sentía muy dentro de mí Era un sendero pintado de azul en el cielo por el que yo poco a poco me alzaba del suelo Volaba, oh, 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 cantaba, oh, 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 oh Por un sendero de azul feliz entre nubes de túl Yo volaba, volaba hacia el sol y al pasar un gran ramo de estrellas cogí Mientras iba quedando allá abajo este mundo infeliz Y una música dulce sonaba tan solo por mí Volaba, oh, 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 cantaba, oh, 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 por un sendero de azul Feliz entre nubes de tú Por un sendero de azul Feliz entre nubes de tú Nel blu, di pinto di blu Por un sendero de azul